La marea rosa sí le causó mucho mareo a los que quieren destruir la democracia, como era de esperarse. El no se metan con mis planes y sus adoradores minimizaron la más de 100 concentraciones con millones de participantes que en todo el país y el extranjero para defender el voto y al INE. Es muy importante que se unieran tantas ciudades porque las elecciones de presidente suenan mucho, pero el INE ayuda en todas las elecciones locales. Por eso es vital que estén bien organizadas, porque si de milagro no hubiera lío con la del presidente, con el plan B los enredos en muchos estados estaría de a kilo, no de tortillas, sino de huevo que está carísimo. Así que esta señora espera que la corte se suba en esta ola de defensa de la constitución y no surfen con estilo para que el INE siga como hasta hoy, haciendo una gran chamba de contar todos los votos. ¡Chau chau!